Dálmata y diabetes, ese es el tema que te quiero platicar en este video, así es que por favor, quédate. Amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melisa Tejeida y hoy les voy a hablar de lo que es un postrecito o un antojito como es el dálmata. Quiero mencionar que esto no es una colaboración pagada, lo que significa que si yo les estoy hablando de este tema es porque ustedes me lo han pedido en los hashtag, ¿ok? ¿Les interesa saber de este postrecito? Entonces, si a ustedes les interesa hablar de algún postrecito o algún panecito o algún antojo, pónganme el nombre del producto para que yo lo tenga y se los pueda explicar. Bueno, pues vamos a hablar de este panecito porque es un ejemplo de muchos otros a los cuales podemos tener acceso. Bueno, francamente, muchos de estos panecitos tienen una cantidad importante de carbohidratos, es decir, de elementos que van a subir mi glucosa. Esta es una realidad a la cual no vamos a poder negar. Bueno, pero es importante saber cuánto te está ofreciendo, es decir, cuántos carbohidratos te da el paquetito completo y cuánta grasa te da, ya que es un cereal con grasa. Otra vez, voy a ser muy clara, te va a ofrecer carbohidratos y te va a ofrecer grasas. Entonces, normalmente cuando nuestro paciente va a consumir algún tipo de producto como estos, les decimos que sean cuidadosos y que traten que la cantidad que van a comer no sea mayor a 15 gramos, ¿ok? De carbohidratos, no de peso, no se confundan, de carbohidratos, ¿ok? Entonces, uno voltea a ver el producto y dice, ay, doctora, mire, ya vi, la bolsita completa pesa 55 gramos, ¿no? De peso. Entonces, dices, oh, pero ¿cuánto azúcar tiene? Un paquetito de dálmata que pesa 55 gramos, te va a dar 57.1 gramos de carbohidratos. Nada más para que te des una idea, fíjate, te estará dando un chorro de azúcar, ¿no? Y de grasa 19.8, es muchísimo. Nada más para que te des una idea de grasa, te está dando alrededor de 4 cucharaditas chiquitas de café, te está dando alrededor de 4 cucharaditas, ¿ok? Para que te des una idea. Ahora, vamos a suponer que tú quieres respetar la regla de no comer más de lo que se te ha sugerido, 15 gramos de azúcar, 15 gramos de carbohidratos a través de este producto. Entonces, lo que se hace es esto. Ok, yo ya sé que todo el paquetito de 55 gramos me da esta cantidad de azúcar, pero yo no quiero excederme, yo nada más quiero que máximo el pedacito que me voy a comer me dé 3 cucharaditas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, esta azúcar, si yo el paquetito completo lo dividiera en 4, ¿cuánta azúcar me daría? Ah, si yo divido el paquete completo con respecto al azúcar, lo divido en 4, quiere decir que me va a estar dando 14.2 gramos de carbohidratos. Es decir, si yo mi panecito lo divido en 4 partes, yo ya sé que una sola parte me va a estar dando los 14.2 gramos de carbohidratos, que acuérdense que habíamos dicho que no más de 15, y esto significa que cada pedacito, ¿cuánta azúcar me está dando? 3 cucharaditas chiquitas de azúcar, ¿ok? Entonces, por esa razón no me puedo exceder y comerme todo el panecito, porque entonces ¿cuánta azúcar me estaría comiendo? Serían 3, ay, pues serían 9, 12 cucharadas de azúcar. O sea, sí serían bastantes. Entonces, ¿yo qué les digo a mis pacientes? Sean cuidadosos, o sea, sí se pueden dar gustitos, sí pueden darse a la tarea de comer de vez en cuando algún postrecito, pero sí tratan de no exceder. Ahora, para que ustedes tengan una idea, o sea, y puedan, si fue confuso, se los pueda aclarar un poquito más, bueno, fíjate, si tu paquetito pesa 55 gramos, debes de saber que cada pedacito, cada cuarto debe de pesar 13.79 gramos. Bueno, aquellos que somos más obsesivos, más piqui, que somos así como que, ¡ay, no! Bueno, pues esta información les puede ayudar mucho, sobre todo de cuánto debe de pesar cada cuartito. Pero bueno, si quieren dar un gustito otra vez a este postrecito u otro, tomen en cuenta esto, nunca sobrepasen los 15 gramos de carbohidrato para que estemos hablando de una porción de cereal con grasa. Así es que, si a ustedes les gustó este video, por favor, compartan, compartan, compartan. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen campanas de notificaciones y síganme en mis redes. ¡Los quiero mucho! ¡Bye, bye! Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melisa Tejeda. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice Suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.